La accesibilidad cognitiva es algo bastante complejo y yo estoy aquí dando un curso sobre accesibilidad cognitiva en el hábitat, en entornos y edificios. La accesibilidad cognitiva es la capacidad de los servicios, de las comunicaciones y del hábitat para que sean comprensibles, entendibles por todas las personas. Pero yo en este curso solamente, yo soy arquitecta, trabajo en accesibilidad cognitiva en el hábitat, en entornos y edificios. La accesibilidad cognitiva es la inclusión, porque cuando tú tienes un hospital que no es cognitivamente accesible, cuando tú tienes una universidad que no es cognitivamente accesible, cuando tú tienes un centro de salud o un auditorio que no es cognitivamente accesible, las personas con dificultades cognitivas o intelectuales, que pueden ser personas con discapacidades intelectuales o el desarrollo, personas mayores con deterioro cognitivo, no van a poder moverse solos por esos entornos y por ese edificio. ¿En Europa hay una preocupación sobre este tema? Vamos a ver, en Europa sí. Hay países que están trabajando como Inglaterra, Inglaterra, Escocia, Irlanda, están trabajando con personas con deterioro cognitivo y demencias, y hay proyectos de investigación bastante importantes en este sentido. Pero yo puedo decir que en España soy la que está trabajando en accesibilidad cognitiva en entornos y edificios de manera sistematizada. ¿Qué quiere decir sistematizada? Con un modelo para diseñar espacios accesibles y unos indicadores de accesibilidad cognitiva. Si yo entro en este edificio, que es un centro de convenciones de Olavarría, y le pongo uno a uno a mis indicadores, seguro que como conclusión voy a sacar que a lo mejor no es cognitivamente accesible, no es 100% accesible, a lo mejor es 83% o 54%, no puedo decir cuánto porque yo no he hecho esta evaluación. Pero en España yo tengo un índice de accesibilidad cognitiva a través del cual se pueden analizar entornos y edificios para determinar cuáles son o no cognitivamente accesibles. Yo creo que Olavarría, como todas las ciudades pequeñas, tienen centros focales importantes como puede ser la iglesia, el paseo, creo que tiene un arroyo que recorre la ciudad. Y esos son elementos de referencia muy fuertes que con una ciudad pequeña pueden ser fácilmente reconocibles. Por ejemplo, yo trabajo en seguridad espacial cognitiva en centros históricos españoles y yo digo que los centros históricos españoles, y por supuesto los italianos tal vez sí también y cualquier centro histórico europeo, es comprensible porque siempre hay referencias, la catedral, la torre de la catedral, qué pena que en París se haya quemado la torre de Notre Dame, porque todos estos elementos son referencias que hacen que las ciudades históricas sean comprensibles.